Para el otro medicamento, ¿son otras 5 ampolletas? Se le administran 5 ampolletas por mes, una diaria. Entonces estamos hablando de que en 15 días más o menos suficientemente se requiere las otras 5 que se tienen que aplicar. Y así sucesivamente se trata para completar las 20 ampolletas que se requieren. ¿Y si va reaccionando muy bien con el medicamento? Si usted lo que está sobre la que se requiere,